...que estén bien, el año está terminando, quiero desearles mucha salud a todos, a todas, que el año que termina lo cerremos bien con la familia y por supuesto que el 2018 haya mucha salud, mucha prosperidad. El gobernador está muy comprometido con esta región y estará pendiente de todos ustedes. Amigas y amigos, muchas gracias. Un saludo también desde aquí al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque cuando yo hablé con él, le dije, presidente, yo le quiero pedir que a los guerrerenses nos dé el mismo trato que a los de Oaxaca, que a los de Chiapas, que a los de Morelos y a los de Puebla, y lo cumplió el presidente Peña Nieto. Por eso desde aquí mandémosle un aplauso al presidente de la República. ¡Que viva Xochihuahuatlán! ¡Que viva Tlapa! ¡Que viva Huamustitlán! ¡Que viva Alcozauca! ¡Que viva Tlalistaquilla! ¡Que viva Alcozauca! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias!